Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Itlook02 y hoy estamos en un nuevo video que bueno nos encontramos aquí en Minecraft y hoy vamos a estar jugando a un server de survival online Bueno pues como estáis viendo ya estamos aquí en el servidor la verdad es que como veis tengo alguna que otra cosita así no me ha hecho gran cosa la verdad solo llevo el set de piedra por así decirlo no llevo armadura ni nada y bueno he matado a un par de animales y hasta esto es lo que he hecho un poco para probar el servidor que la verdad que está bastante bien, sí que es verdad que sobre todo tema crafteos no entiendo por qué a veces da un que otro tirón ¿no? pero no pasa nada, o sea más que tirón es que no lo recibe bien pero bueno, entonces como veis estoy jugando con un, veis el tema de crafteos no, de todo no, desaparece en fin, como veis estoy jugando con un pack de texturas ¿vale? que la verdad es que me gusta bastante no estoy bastante habituado a jugar pack de texturas pero bueno, como sabéis este nuevo mes ¿vale? junio va a ser un mes dedicado completamente a lo que vendría a ser servidores, survival, o sea series alguna que otra vez voy a subir skywars por así decirlo pero bueno, no tanto como mayo que la verdad es que le he metido bastante caña al survival técnico, todo hay que decirlo o sea, he subido bastantes vídeos, bueno, en mayo, no, perdón, en mayo no es que haya subido demasiados vídeos pero los que he subido están bastante bien, todo hay que decirlo no he subido nada de skywars en mayo por lo que, sí, supongo que ahora en junio voy a subir skywars aquí a tope ¿vale? y me voy a meter caña así a jugar online, sobre todo online, le he dado bastante al minecraft hardcore y ya está, así durante el mayo le he dado un poco al minecraft hardcore y ya está al minecraft técnico tampoco gran cosa pero bueno, a ver, voy a estar mirando por aquí un poco de cosas, unas cuantas cosas como veis, literalmente es que no tengo nada, o sea, voy simplemente con un set de piedra yo creo que el pack de texturas me gusta, si a alguien no le gusta que lo diga por los comentarios y pues en el próximo vídeo ya lo quito, pero a mí me gusta y creo que se va a quedar así pero bueno, en fin, como veis, el servidor, la IP del servidor, supongo que la tendréis abajo en la descripción si me acuerdo, ¿vale? es un servidor para minecraft de windows 10, de pocket edition, consolas, ¿vale? y la verdad es que si os queréis unir adelante, quiero decir, no pasa nada y como veis, ahí donde pone 5.414, 67 y 7.226 abajo, encima de la experiencia es donde, bueno, son mis coordenadas, ¿vale? por lo que esta serie la voy a grabar un poco adelantado, ¿no? cuando suba el primer episodio, yo seguramente iré por el tercero, por así decirlo entonces, bueno, voy a estar dándolo a tope en esta serie mi objetivo, no sé muy bien cuál es, la verdad, simplemente sobrevivir aquí a tope tengo que decir que no sé por qué los enemigos tienen mucha más vida o sea, como veis, está durando muchísimo sí, los enemigos tienen muchísima más vida, los cerdos también, todo, todo tiene más vida no sé si es la 1.14, que lo dudo, creo que no han cambiado nada o es que, bueno, a veces que llevan una espada de mierda pero yo creo que los enemigos son más débiles, la verdad pero bueno, supongo que esto, no sé de dónde lo han sacado esto de ponerle más vida a todo, a todos los mobs pero bueno, en fin, total y temas críticos, un poco chungo hacerlos un poco difíciles se pueden hacer, ¿vale? he hecho algún que otro pero es un poco chungo aquí un esqueleto, como veis los esqueletos van sin arco es bastante guay, a pesar de que bueno, van sin arco pero te disparan con arco ¿sabes? entonces tampoco tiene mucho sentido pero bueno así que voy a dar aquí bueno, perdón mi falta de respeto sé que es de mala educación morirse en medio de un vídeo, lo siento mucho seguramente lo cortaré porque es que si no me desmonetizan el vídeo por toser entonces mejor, mejor lo corto y así nos quitamos los problemas encima también puede venir la policía a tu casa ¿sabes? por el simple hecho de estar tosiendo en medio de un gameplay de Minecraft por lo que sí, sí, sí lo siento mucho, ¿eh? vosotros por favor guardadme el secreto ¿vale? pero bueno, lo que estaba diciendo así que es verdad que lo que estoy diciendo hasta ahora del server todo es malo pero es que, bueno lo estoy comparando con un mundo en plan normal ¿vale? todo hay que decirlo pero si lo comparamos con otros servers este server es muy bueno ¿vale? tengo que decir que es de los mejores que he encontrado he encontrado otros que me molan bastante el 2B2T y otro tipo de servers de este estilo que la verdad es que me molan bastante sé que son en plan es como cogen el mapa de Java y lo traen aquí en Bedrock ¿vale? sé que la destrucción en sí no está hecha en Bedrock pero bueno al menos tenemos el server si por lo que queramos que quiero jugar pues puedo hacerlo perfectamente estoy viendo un poco intentando adivinar la versión en la... claro que sí, joder me... no entiendo muy bien por qué los craftores no terminan de ir bien pero bueno es algo que me fastidia es que me toca un poco un poco los huevos la verdad pero bueno en fin la verdad estamos aquí cocinando el hierro que acabamos de minar vale, en fin digo a ver si se me actualiza ya el inventario porque esto al principio parecía una broma pero al final me vas a cobrar los 3 de hierro y no me vas a dar el pico ¿sabes? ya lo que me hacía falta vale no sé me actualiza el inventario pero bueno cogemos aquí el hierro perfecto tengo que decir que cuando uso el libro sí que funciona correctamente o sea si yo uso el libro y ahora cojo el pico que asco de juego, tío que asco de juego antes o sea que asco de juego, tío no, no, no increíble antes he hecho lo mismo y ha pasado lo mismo, tío o sea ha funcionado y me da bastante rabia la verdad pero bueno es mi objetivo vale antes he dicho que no sabía el objetivo me acabo de acordar de él ¿vale? mi objetivo básicamente es llegar a 0-0 y hacer una estatua la que sea ¿vale? pero llegar a 0-0 y hacer una estatua entonces va a estar chungo molaría matar al dragón pero si no podemos no pasa nada ¿vale? aunque tengo que decir que ya habéis visto el pvp contra contra mobs hostiles por lo menos va muy bien y bueno contra los normales ya aún mejor ¿sabes? pero sí, sí va súper bien el tema pegar el tema pegar animales este server lo tiene muy bien controlado por lo que es muy fácil quiero decir nada, nada no estoy diciendo nada maltratar animales ni nada quiero decir simplemente estaba diciendo que eso pegar zombies es muy fácil es muy fácil en fin tema coordenadas bueno os voy a poner la IP en la descripción ya lo he dicho si queréis venir donde están mis coordenadas adelante o sea me da igual pero a ver si tenéis la suerte justo de encontrarme que lo dudo bastante porque o sea estoy ahora mismo he spawneado aquí mismo en 5400 7100 ¿sabes? o sea bueno 7200 o sea que imagínate imagínate si el área es grande tengo que decir que yo voy ahora mismo 16 chunks pero el servidor creo que solo te carga 4 ¿vale? entonces hay que decirlo es una pena bueno es una pena no o sea es que si el servidor tuviera que cargar todos los chunks que pide el jugador bueno bueno el servidor estaría flipando o sea si tuviera que cargar mis 16 chunks más mis más los 8 chunks de mis compañeros y tal si hay 10 jugadores a la vez cargar yo que sé 64 chunks en online sería vamos lag puro y duro o sea así te lo digo se puede hacer con un buen servidor pero con un servidor cualquiera ¿sabes? que supongo que esto sería un servidor cualquiera porque aquí tampoco no veo ninguna forma en la que la gente que esté en este servidor pueda ganar dinero ¿sabes? pero bueno supongo que supongo que ahí está en fin a ver estoy buscando diamantes veo que la ruta esta se ha terminado no hay nada más por lo que veo a ver vamos a ir por aquí me gusta bastante el tema iniciar nuevo survival ¿sabes? en plan empezar de nuevo un survival y empezar a bueno a minar y tal ¿vale? o sea me refiero porque por ejemplo en skywars en skywars en el minecraft técnico ya voy full diamond y tengo un montón de herramientas y si se me rompe una no pasa nada y pues lo que voy haciendo son proyectos ¿no? pero no sé aquí aquí tu único objetivo es claro es matar al dragón y ya está he escuchado a un zombie me gustaría ir a por él a ver si lo a ver si lo podíamos matar a ver si tenemos la increíble suerte de matarlo pero bueno eh sí otra cosa que quería deciros no sé si lo habré dicho en algún que otro vídeo y me hago así pesado pero muchísimas gracias por por los 2500 subs que ya somos ahora mismo bueno justo cuando estoy grabando este vídeo somos 2523 subs por lo que muchísimas gracias supongo que ahora seremos ¿qué? 550 o alguna cosa así tampoco quiero exagerar no sé tal vez somos ahí 2600 pero muchísimas gracias por el crecimiento que está teniendo últimamente el canal y ya sabéis que si queréis que suba subiendo y que me lo ocurra a tope bueno los zombies estos no sé dónde están pero me están sacando un poco de quicio si queréis que me lo ocurra a tope ahí subiendo vídeos como un cabrón pues ya sabéis dejad un buen me gusta y compartid compartid los vídeos que la verdad es que no sé cuántas veces habrán compartido habrán compartido mi canal estoy intentando recordarlo sé que lo miré el otro día pero ah mira mira aquí está la lava ojo mucho cuidado con la lava porque nos la puede liar muy fácilmente pero nada nosotros somos unos cracks y no va a pasar nada lo único que veo por aquí es hierro y ya está la verdad si o sea cogería el agua y me haría un portal al nether pero como tampoco tengo armadura no me la quiero jugar o sea que tampoco sirve de mucho entonces o sea el ir al nether no me va a servir de nada la verdad vamos a ser sinceros entonces a ver nada es que no hay nada por aquí voy a volver por donde he venido el zombie ese lo he dejado de escuchar por lo que bueno lo siento por él pues eso creo que en este último mes se han compartido mis vídeos como 17 veces solo y bueno solo o sea muchas gracias ah vale ha muerto por el sol el zombie muchas gracias por la gente que lo ha compartido os lo agradezco pero los que no no sé que estáis haciendo con vuestra vida o sea a que cojones esperáis tío pero bueno en fin ostras un bioma de estos es que estamos en la altura 80 ¿sabes? o sea esto esto donde está la capa esta de nieve debe ser ¿de qué? altura ¿qué? 100 o 95 mira ahora vamos a subir aquí una cima lo vamos a comprobar 94 madre mía partida skywalk chavales madre mía habéis visto que buenos hoy si más o menos 95 y eso debe si esta montaña debe llegar a unos 105 107 108 una cosa así o sea que increíble es muy alto esto la verdad bueno el bioma en sí es así no sé si son stream hills en plan no sé stream hills así normal y corriente o tiene un nombre en específico pero bueno es que como casi nunca me encuentro pues tampoco tampoco o sea tampoco me fijo demasiado ¿no? pero bueno la verdad es que increíble es que en verdad 110 casi 110 bloques de altura es muchísimo o sea imagínate tener que minar 110 bloques de altura en plan te quieres aplanar toda la zona y tienes ahí una montaña que está en 110 tío o sea que paro macho encima que estas montañas no son precisamente pequeñas ¿sabes? pero bueno estoy buscando ahora mismo una gruta ¿vale? una ravine para meternos ahí a tope el sol la verdad es que me mola bastante el pack de texturas todo hay que decirlo tengo que decir que este bueno este pack de texturas está muy bien o sea todo hay que decirlo es que no sé no le encuentro ninguna queja al pack de texturas todo hay que decirlo joder he dicho tres veces todo hay que decirlo o sea me acabo de dar cuenta y pff madre mía bueno pero bueno es que todo hay que decirlo chicos pero bueno a ver vamos a matar los cerdos como veis lo encuentro muy raro tío o sea matar a un cerdo de dos golpes es raro es raro no sé yo pensaba que era solo uno pero bueno a ver voy a proceder a toser vale y vais a ver un pequeño corte porque es que me estoy muriendo vale perfecto madre mía ay de verdad lo que hay que hacer eh ahí tosiendo es un desgraciado tío de verdad es que no llevo ni 15 minutos y he tosido dos veces se me ha roto la espada no pasa nada tenemos aquí dos de caña de azúcar y la verdad es que necesitaríamos más caña de azúcar pero bueno he estado pensando bastante maldita moto espero que no la hayáis escuchado pero bueno he estado pensando bastante y podría hacer bueno bastante los 15 minutos que he estado grabando este episodio podría hacer una una base hacerme una base en vez de ir a 0 a 0 y hacer una estructura y que me maten podría hacerme una base y pasarme el juego en plan matar al dragón y ya está aunque bueno también hay que ver cómo estaría Lend ¿sabes? porque tal vez voy a Lend y y muero ya directamente porque algún desgraciado ha minado toda la base ¿sabes? puede ser es posible es posible pero bueno al menos el portal de Lend en sí seguro que está aunque no sé si se puede romper la verdad pero bueno no da igual espero que no la verdad primero habrá que encontrarlo primero habrá que encontrar el portal de Lend y luego ya si acaso hablamos de matar al dragón pero bueno a ver si sobrevivimos y no nos mata ningún jugador que la verdad es que no me gustaría nada que me matara un jugador esto hay que decirlo porque es que es que si nos mata un jugador sería como volver a empezar de nuevo ¿no? ojo eh aquí ha habido un jugador vale una mesa de gasteo esto no es mío ya os lo digo ahora mismo estoy yendo hacia 0 a 0 vale una rabín por fin pues no tengo agua bueno da igual miramos aquí esto y venga no sé como narices he cogido ese bloque de arena pero me dispongo a bajar por la fuente de agua y hacia el bloque de arena que acabo de coger innecesariamente espera 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 pa claro que sí joder claro que sí vale aquí veo lava lava es sinónimo de diamantes y diamantes es sinónimo de ser el mejor del puto juego entonces me dispongo a ir hacia la lava vale aquí un zombie ya sabéis los zombies tienen 15.000 puntos de vida vale nosotros solo tenemos 20 corazones los esqueletos que van sin arco a ver la verdad es que tiene su toque que van sin arco no sé si repito eh no sé si es del servidor o del pack de texturas lo estaba pensando ahora mismo pero bueno repito no o sea lo digo por primera vez pero da igual yo digo que lo repito y ya está si digo que lo repito es que lo repito vale muy bien se me acaba de quemar el bloque de de hierro por ser un vago y no no haber querido rodearlo en fin no pasa nada es uno de hierro o sea no nos vamos a morir bueno tal vez alguno que otro sí pero da igual a ver que más que más hay por aquí chavales podríamos por favor encontrar algún que otro diamante o sería más bien imposible me encantan los esqueletos tío que van sin arco es como que ojo escucha un enderman ojo una un mineshaft bien 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 vale aquí está el enderman mucho cuidado con él se le ve bastante amistoso la verdad este enderman entonces hay que decirlo no sé si es el pack de texturas pero yo lo veo amistoso no es por nada a ver enderman hostia perdón no iba para ti pero bueno no abre la boca ¿verdad? ah bueno creo que sí que la abre muy bien no me ha dado nada y el zombie este que es tonto vale un montón de carbón que no me sirve para nada porque ya tenemos un stack y si quiero quemar cosas tengo de sobras o sea puedo quemar ahora mismo ocho stacks por lo que por lo que tengo tengo de sobras vale ya está dejando en paz vale la verdad es que este pack de texturas mola bastante porque puedes hacer capturas de pantalla y todo directamente no sé si hay algún atajo de teclado algún alguna combinación para para hacer textos vale una screenshot del juego no tengo ni idea la verdad no sé si se puede ya os lo digo pero bueno nos estamos forrando bastante a hierro la verdad estaría interesante en este episodio en el primer episodio conseguir diamantes y hierro suficiente para ponernos full iron yo creo que hierro suficiente vamos a encontrar y es que si encontramos hierro suficiente y dos diamantes y cinco diamantes que no sé si vamos a encontrar cinco diamantes tres, dos, uno vale me da igual vamos a matar este murciélago porque lleva sonando todo el rato y me estaba tocando las narices un poco pero bueno a ver vamos al mineshaft es que no me fío nada pero bueno vamos vamos vale sí es que he escuchado unos pasos y es aquí que hay un creeper ojo las bales molan un montón las bales molan un montón ojo ojo semería vale me acaba de reventar me encanta porque el servidor tiene en plan que exploten las cosas pero que no rompan nada vale vale eso me gusta me ha gustado vale aquí minando más hierro yo creo que ya tenemos suficiente para un full iron vale como veis no sé si lo he dicho antes los monzos tienen más vida oh damn vale 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 que hay que hay madre mía dos diamantes acabamos de empezar no es por nada dos lingotes de oro y una etiqueta sin nombre que nos la vamos a coger por si por si la queremos en un futuro obviamente todo todo mi inventario está de por si acaso ¿sabes? entonces bueno me encanta porque llevo las flechas no las voy a usar estaba pensando me encanta porque llevo plumas las plumas no las voy a tirar porque quiero hacerme flechas y con esas flechas vamos a matar a los a los blaze del nether vale o sea básicamente las flechas las quiero para eso para matar a los blaze y ya está aquí hierro vamos a coger más hierro soy un adicto al hierro yo lo siento pero es que me gusta demasiado o sea lo veo y digo este hierro madre mía es para mí a ver lava que no sé por qué no quema supongo que la opción de que se propague el fuego también estará desactivada pero bueno da igual es que no me parece mal no me parece mal me gusta porque así no se no se laguea el mundo y no hay chunks ahí cargados constantemente porque se está quemando no sé qué aunque realmente creo que no se cargan por quemaduras pero bueno al menos sí sí creo que no se cargan por lo que da igual pero bueno al menos así no hay se evita el lag sobre todo sobre todo con el tema explosiones pues sí y bueno imagínate tener una casa y que te viene un tío te mete TNT te explota toda ya ves tú qué gracia sabes ojo una araña esta es de cueva no sé pero me da bastante asco la verdad tiene ocho ojos supongo ojo eh otro baúl que habrá dentro que habrá oh tío un libro van a porrear uno tío porque porque a mí no tío yo que pensaba que iba a encontrar una eficiencia 4 o una cosa así nada nada es que el servidor técnico me tiene muy mimado chicos o sea es lo que hay pero bueno vamos a coger las semillas de Raybonecha porque de momento no vamos a usar nada más a ver os voy a enseñar la opción que os he dicho antes hacer captura de pantalla madre mía que te traes entre manos no lo sé chiqui no lo sé pero bueno en fin espero que os haya gustado este vídeo si así dejad un buen me gusta reventad el botón de likes que yo sepa ahí que os gusta y que queréis más episodios durante este pedazo mes de junio y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós